Bueno, quiero saludar a todas las mujeres de Colombia en su día, en el día que ha sido escogido para hacerle este reconocimiento, aunque el Día de las Mujeres debe ser todos los días. Y ojalá que este día sea tomado como una iniciativa para acabar con el abuso y la discriminación para todas las mujeres de Colombia que tenemos. Muchas gracias.